Perdón, perdón, se nos fue la señal, saludos hermano Pérez Ya estamos de regreso, saludos, saludos Les comentaba, es una transmisión de verdad, de verdad que me pone los pelos de punta Porque es en un lugar totalmente a las afueras, otra vez de la ciudad Es un lugar donde yo ya he tenido una experiencia paranormal muy canija Una experiencia muy canija Allá, a lo lejos, se observa, por ahí hay un salón de fiestas a lo lejos Es donde se escucha música Pero esperemos que no nos moleste, ya entrando a la locación Saludos, Danamari, ¿qué? Danamaris, Candy, buenas noches Les platicaba, es una locación donde realmente, si me pongo nervioso Donde ya he tenido manifestaciones Me duele la cabeza, Jesús Sánchez, muy buenas noches Compartan Me duele, de hecho voy llegando y ya me duele la cabeza Yo creo por los nervios, yo sé porque aquí sí se ha puesto canijo Así que compartan, compartan por favor Gracias, ahora sí, compartan En esta, en esta locación en particular Pues sí, la verdad Es una casa Está al lado de un puente Digo, de un pozo de agua Y más aparte del pozo de agua Ay, güey Vi una sombra Hola Buenas noches Saludos a San Juan de los Lagos Saludos a San Juan de los Lagos Les platico Esa casa Ahí, ahí es donde está la construcción En esa parte de ahí está la construcción Y de este ladito está el pozo Así es que vamos para allá Les juro que vi una sombra por ahí En esa parte En esa parte vi una sombra ahorita En esa parte ahí Buenas noches Bueno, pues vamos a Saludos Rocío Pérez Buenas noches Esperemos que ya para el Para el El jueves de la semana que viene Ya estemos transmitiendo En La página Normal Y manita arriba La gente que está de San Juan del Río La gente de San Juan del Río Manita arriba Tienen falta Muchos del día de hoy ¿Dónde andan? Pues más prácticamente ¿Dónde ando? Toda esa parte Toda esa parte de ahí Toda esa parte de ahí Es la construcción Es a donde decía Hacia donde me dirijo Oigan Una lechuza No me gusta escuchar lechuzas En estos lugares Ay, ay, ay Hola No sé Si son mis mismos Nervios O se escuchó Un lamento De un hombre Y todavía ni entro Hola Bueno Ya voy a empezar a entrar Me siento observado Me siento nervioso Para acabarla Hay música Les juro que me siento Observado Vigilado Itzel Buenas noches Ay, hasta se me cortó Se me va la voz Malmita Ortega Gracias Gracias Gracias. Les juro que me siento muy nervioso. Son de las pocas ocasiones que que me pone nervioso debido a que pues aquí ya me espantaron una vez feo. De verdad. Estoy completamente solo como siempre. Y pues ustedes tienen la última palabra. Les estoy enseñando todo lo que es la parte de adentro. Ahora vámonos afuera. Ahora vamos a rodear. Oigan, oigan. ¡Ey! Ya, 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 ya está. Me salió el gallo, hijo, hijo. Vamos por la parte de afuera ahora. Hacer un recorrido por la parte de afuera. La neta está bien. Vean, vean, vean cómo está esto. ¡Wow! Es como una película. Es como una película de terror. O sea, si pudieran... A ver. Vean. ¿Observan? Están los árboles. Es maleza. Ay, Dios mío. Vean, 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 vean. Ay, no manches, tío. O sea, están... No sé si logren captar este... O sea, vean dónde estoy, vean, vean. ¡Uf! Ah, escucho ruidos, escucho... Escucho pasos, escucho... Me siento... No sé si logran captar la magnitud de... De lo tenebroso que se ve aquí. Ahora voy a ingresar. Sí, hay música, hay música. ¡Uf! Me siento mareado. Me siento muy mareado. Oigan, 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 oigan. Déjenme, espérenme. Espérenme, espérenme, espérenme. Espérenme. Es que me metí un cuartito, escuché. Espérenme, espérenme. Espérenme, 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 espérenme. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Siento pesadísimo. Siento pesadísimo. Vamos a ver si hay algún tipo de manifestación. O si tenemos comunicación. Armando no tengo portal. Yo no uso portal. El portal es... Ya sabrás que es el portal. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien aquí conmigo? Que se pueda comunicar a través de este aparato. Y ya está. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Hay algo o alguien que se quiera comunicar a través de este aparato? Vamos a ver. Buenas noches. Eh, ahí, 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 ahí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo ahí, ahí? Hola. 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 Aquí. ¡Hey! Vi mal, creo vi mal. Creo vi mal. Vi mal, vi mal, vi mal. Vi mal, vi mal. Ahí voy, creo. Mejor me voy a quitar de esta zona. ¿Por qué? Qué tonto, qué tonto. No me hubiera salido. Es como... No, no me tuve que haber salido porque sentí un golpe y vi, vi a alguien. Pero... Sí se escuchó una voz de hombre. Sí se vio algo corriendo así, como que pasó así. Y... Y este, se escuchó una voz de hombre, pero... Pero... Eh... Sinceramente, no. No, 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 no. ¿Por qué? Al momento de que... De que corrí, pues se viera visto, ¿no? O sea... Todavía se viera visto. Pero, ok. Hay comunicación, señores. Voy a regresar a este punto. Porque, de verdad, es el único punto... En serio, es un cuartito. Es un cuartito. Es el único lugar donde me siento así como... Eh... Seguro de... Se vio una luz. Pero no, es que... Es que es imposible que caiga alguien. O sea, de verdad. Pero bueno. Es el único lugar donde me siento seguro. A ver otra vez. ¿Hay un hombre aquí? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Estás fuera o adentro de la casa? ¿Adentro? ¿Estás adentro de la casa o afuera? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No puedes repetir otra vez? ¿Afuera? ¿Estás afuera? ¿Estás afuera? ¿Estás afuera? ¿Puedes hacer un golpe desde allá afuera? No sé, pero... Me siento raro. Les recapitulo. Les digo, ahí... Ahí vi... Alguien. Alguien que se atravesó. Y se escuchó una voz de hombre. Ahí. Ahí. Pero... Se me ocurre salirme corriendo porque, pues... Más que nada por un vivo, ¿no? Un vivo es el que me tiene pendiente, pero... Pues no. O sea, definitivamente no. Estoy en medio de la nada, o sea... Para toda la gente que está llegando... Les voy a mostrar el lugar. Y de verdad... O sea, para que haya un vivo aquí, ¿no? Debería estar loco. Así como yo. O sea, vean. Vean. O sea, ¿quién va a estar a estas horas? Aquí. Pues nadie. De verdad está en un lugar muy escondido, muy solo. Vengo solo. Aparte de que vengo solo. Es un lugar muy... Muy abandonado. Lo que sí afecta... Es la música. La música es la que me está afectando la transmisión. Pero de verdad, de verdad... Me dio escalofrío. Estoy nervioso. El doctor Mosh, válgame. Estoy nervioso. Saluditos, buenas noches. La gente de San Juan del Río, manita arriba. Voy a regalar un pase doble para que se vayan a ver... La película de It. Verte a Trujillo. Saludos. Rico, ¿qué pasó, mi hermano? Rico. Ahí andas. Gracias ahí por tu apoyo, mi hermano. Ya esperamos que próximamente esté transmitiendo en la página oficial. Supuestamente ya el martes me la descastigan. Pero de verdad, en esta zona... Lo que hacen por un like. Freddy, no, fíjate que... Yo no lo hago por likes, mi hermano. A mí no me interesa si son 50, 100, 210 mil o son 5 los que me ven. Yo lo hago porque me gusta, porque me late esta adicción al miedo. Y por lo que me pasó a mí. Así es que, mi hermano, si estás de buena onda, échale. Disfruta la transmisión. Y si no, pues, ni modo. Ni modo, así es esto. Hay gente que viene porque le gusta y hay gente que no. Adicción al miedo es la única página, lo puedo decir, lo puedo repetir y lo puedo retumbar así. Adicción al miedo es la única página que no cobra y que regala dinero. Porque yo he regalado dinero a los que comparten. Y aparte, hoy estoy regalando a la gente de San Juan del Río un pase doble para que se vayan a ver la película de eso. Ahorita les voy a decir cómo se lo pueden ganar la gente de San Juan del Río. Así es que, tengo el orgullo, señores, de ser cero fake. Regalar dinero y no cobrar ni un quinto. Ahí se los encargo. Así es que, para los que están aquí, muchísimas gracias, de verdad. Muchas bendiciones. Y ya lo saben, si hay algo chido, si nos van a... Se nos va a aparecer el diablo, se nos va a aparecer. Y si no, no va a pasar nada. Ey. Hola. ¿Escucharon? ¿Escucharon, escucharon, escucharon? Bueno, en esa parte de ahí voy a hacer sesión de Spirit Box. Me voy a pegar aquí, la neta, estoy nervioso. Me voy a pegar a esta esquina. Aquí voy a hacer la sesión otra vez de Spirit Box. Aquí. En esta esquinita. O sea, es neta, o sea, estoy nervioso, estoy, estoy nervioso. Vean dónde estoy. Estoy en la mera esquina. Porque aquí me protejo, me protejo, me protejo, me protejo. Así es que, desde aquí voy a hacer... Oigan. Ok. Va a la Spirit Box. Va a ser... A ver, va de nuez, va de nuez, va de nuez. Hola. Ay, esto es lo que me da, de repente cosilla, apagar la luz. Ok, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Te puedo decir mi nombre? ¿Quieres que te diga mi nombre? ¿Quieres que te diga mi nombre? Ay, güey, ay, güey, güey. Ay, güey, 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 güey. Ah. Ah, es el pinche avión. Perdón, es que se oyó así. Pero va pasando un avión. No sé si escucharon que me dijo quién eres. Les juro que escuché así. Pero es el avión. Va de nuevo. Neta, estoy nervioso. Estoy nervioso. Va, otra vez. Me preguntó quién eres. Fue una mujer la que me dijo quién eres. ¿Eres mujer? ¿Cómo te llamas? ¿Me puedes regalar tu nombre? ¿No? Yo te voy a... Habla. Yo te voy a decir el mío. Yo me llamo Víctor. Y no te tengo miedo. Más bien, vengo a ver si me puedo comunicar con alguien aquí. ¿Te gustaría una oración? ¿Por qué? ¿Puedo hacer una oración? ¿Puedo hacer una oración? ¿Cómo te llamas? ¿Eres hombre también? ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos son los que están aquí conmigo? ¿Tres o seis? ¿Tres? No te puedo entender. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿No? Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Más bien, líbranos de todo mal. Amén. Con esta oración, pido permiso para seguir con ustedes, tratando de tener comunicación. Son tres los que están aquí. Sí, es un hombre, una mujer. ¿Quién más? ¿Me pueden decir su nombre? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Luz? ¿Te llamas Luz? ¿O quieres Luz? Dios te salve, María, llenares de gracia y señores contigo, benditares entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruga señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Atrás de dónde? ¿Atrás de dónde? ¿Aquí estás conmigo? ¿Atrás de dónde? Manifiéstate. Por fe, por decreto. Manifiéstate. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! Es que molesta la música, la música es la que... Y les juro que me duele la cabeza. ¿Qué? Es que oigo una mujer. ¿Qué? Va de nuevo. Última sesión. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Salgo de la casa? Ven, ¿a dónde voy? ¿Qué? ¿A dónde voy? Tú diríjeme. Tú diríjeme. ¿A dónde camino? ¿Por aquí? ¿Atrás de dónde? ¡Wow! No. y Bueno, a los que van llegando Este es un Spirit Box Se llama Spirit Box Bueno, les voy a enseñar Siempre cuando camino solo Siempre cuando camino solo Obviamente traigo el reflector Pero siempre procuro traer una lámpara así Esta lámpara Siempre la traigo así Porque me da luz hacia los lados Oh, balazo Balazo, 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 balazo Un balazo, fue un balazo Espérenme, espérenme Se escuchó un balazo Creo que Por el momento Esta transmisión la voy a dejar así Porque se escuchó un balazo No me voy a mover todavía Estoy a totalmente oscuras Este Permítanme tantito Porque se escuchó un balazo Lo que pasa que Aquí hay unas parcelas Al lado Voy a agarrarlas Bueno, bueno, bueno Permítanme tantito Voy a salir huyendo Prácticamente Qué feo es andar aquí Totalmente a oscuras Me voy a ir sin luz Sin luz, sin luz No veo el camino No veo el camino No veo el camino No veo el camino Se escuchó una detonación Como de escopeta Aguántenme, aguántenme Ahorita retomamos Ahorita retomamos El chiste es salir Ya estoy afuera Ya estoy afuera Aguántenme, aguántenme, aguántenme Ya se la pelaron Ya estando en el carro Ya salimos huyendo Salimos huyendo señores Salimos huyendo Aguántenme Ahorita retomo la transmisión Aguántenme, aguántenme Nada más para que se dé una idea Dónde ando Ya voy a salir, ya voy a salir Aguántenme, aguántenme Fuga Dr. Bosch Estás loco Ya vamos para afuera Ya vamos para afuera No se desconecten No se desconecten Aguántenme, aguántenme Listo Sanos y salvos Aquí nos vamos a parar un poquito Acá adelantito Listo, afuera Afuera señores Afuera ¿Che qué, que, 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 que ¿Qué, que, que, que? ¿Quién sabe? ¿Qué, que, que, que? No vi ¿Qué, que, que, que? Traigo la cajuela llena de lotes Así es que mañana Adicción al miedo va a ser una Elotiza Gajes del oficio Gajes, gajes del oficio Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por compartir Muchísimas gracias que estuvieron Esta noche Ya me voy acá A estacionar tantito Ya en un lugar más seguro Creo que en Adicción al miedo Plus no hay gente de San Juan del Río Pero bueno, se van a perder Su pase doble para ver la película De eso Fíjense que me preocupaba Más esto Porque estaba nervioso Estaba nervioso esta situación No decreté No decreté esta vez Fue como que se me olvidó Siempre hago mis palabras de decreto Solo vengo Solo vine Y solo me voy Aquí me voy a parar un poquito Para despedirme de ustedes Listo Ya estamos aquí Ya estamos afuera Pues muchísimas gracias Ya no se pudo transmitir más Gracias a los que compartieron la página Esperemos que ya Según YouTube Digo Perdón Según Facebook Ya me liberan La página Me la liberan Yo creo que mañana Digo El martes Así es que para la otra semana Esperemos estar transmitiendo En la otra página Tiene Dice ¿Qué tiene? Tienes Yo solo comenté Tú eres más estúpida Que Ah ya no están peleando ¿Por qué se están peleando? No se peleen No se peleen No se peleen Disfruten la transmisión Así es que nos vemos Nos vemos la próxima semana Estuvo Yo quiero un costal de lotes No es que de verdad Si Si alcancé a escuchar Mejor me retiré Les ponen mayonesa Y quesito Y chilito Todos nos vemos Muchísimas gracias Me duele la cabeza Tengo que regresar Esa transmisión Terry Saludos Hablamos Mosh Rodolfo ¿Qué pasó señor? Muchas felicitaciones Gracias Gracias Este Estuvo Si Este Y bueno Lo vuelvo a repetir Para los que estaban ahí Diciendo de cosas Adicción al miedo Lo puedo decir Así Con la frente en alto Firme y digno Adicción al miedo Es la única página Que no cobra Es la única página Que no hace fake La verdad No me gustan Las mamadas del fake Si se ve Se ve Y si no Pues No pasa absolutamente nada Y De verdad De verdad Disculpen la palabrota Que dije Pero de verdad Es que no me gustan No me gusta hacer fake No me gustan esas tonterías Porque lo que yo hago Lo hago por lo que me pasó a mí O sea yo De verdad Lo hago por gusto Porque me gusta esta adrenalina Y porque yo quiero Que toda la demás gente Que sepa Que tenga algún problema De esto Que se acerque a la página Y le damos solución A esta situación Estaba platicando Hace rato Las transmisiones De estas cosas Paranormales Ya perdieron la esencia Hay mucha gente Que está haciendo Las transmisiones Por hacer varo Por hacer dinero Y lo voy a seguir diciendo Y me vale Porque ya me fregaron Una página Y me van a volver A fregar la otra página Y me voy a echar Exploradores encima Me vale Absolutamente Un pepino Porque yo no vivo Yo no vivo De las transmisiones Yo no vivo De esto Hay gente que me ayuda Hay gente que me apoya Gracias a Olivia Cruz Gracias a Armando Pérez Alisa Yuli Gente que me apoya Y me dice Vamos Vamos a Vamos a Vamos a apoyarte Y te vamos a Depositar Y vete Vete a dar un rol Allá a la transmisión Hay gente como Isidro Que también me dijo Que onda mi hermano Me gusta lo que haces Te voy a depositar Una feria Me depositó 50 mil pesos No, no es cierto Este Son personas que me apoyan Y me dicen Va Si La mayoría La mayoría De las transmisiones Corren por mi cuenta Yo siempre he trabajado De taxista Siempre he trabajado De taxista Siempre voy a trabajar De taxista Porque es un trabajo Que también me fascina Me gusta Y me late andar De arriba Para abajo Así es que lo puedo decir Con la frente en alto Adicción al miedo La neta La neta Siempre he buscado Que tengamos La esencia De lo paranormal Y tenerle un respeto A lo paranormal Al terror Así en buena onda Fregona Si Porque son situaciones Que de verdad Hay gente Que 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 se hace Que hacen Pantomima De esto Y me vale Chetos Echarme A los exploradores Que me tenga que echar Ya me importa un pepino Porque siempre Siempre yo he costeado Es costeado Las Las páginas O sea Las transmisiones Yo siempre Siempre las he costeado Y me ha costeado Por eso yo no transmito Muy seguido Porque de verdad Si cuesta Cuesta mucho Y de verdad Muchísimas gracias A la gente Que me ha apoyado Y yo de verdad Sin ustedes No soy nada Lo he dicho Así tenga Treinta Veinte personas Lo voy a seguir haciendo Porque me gusta Porque yo empecé Con cinco personas Y lo hacía de corazón Y lo voy a seguir haciendo Mucha gente En su momento Me dijo que yo era un vividor No soy vividor Porque tengo mi trabajo Y porque la gente Que me conoce Sabe a lo que me dedico Así es que Que tengan Una excelente noche De verdad Me siento con un dolor De cabeza Y ya saben Que esto lo digo Porque de repente Llega gente Arenosa Pero No pasa nada Adicción al miedo Es la única página Que también No bloquea Permite que todas Las páginas Hagan promoción Aquí Todos los que quieran Hacer promoción De sus páginas Aquí Y pues Nos vemos este sábado A las dos de la tarde Sábado a las dos de la tarde Voy a estar en Cinépolis San Juan del Río Paseo Central Y voy a regalar un pase doble A quien diga Mosh Yo te vi en la transmisión Diciendo que ibas a regalar Un pase doble Así es que El sábado Este sábado A las dos de la tarde Estaré Bien Estaré regalando un pase doble Para que se vayan a ver Para que se vayan a ver La película de It Es Así es que Saludos Muy buenas noches Gracias por apoyarme En estas locuras Que nos aventamos Y de verdad De verdad Esperemos seguir haciéndolo esto Porque de verdad Ya se perdió la esencia De lo paranormal Lo paranormal Ya no Ya no es paranormal Chido Que te da terror Sino a veces te da risa A veces ves Ves y dices Chale Ya no creo en esto Ya se perdió Lo malo Lo bueno Así es que De todas maneras Yo seguiré disfrutando Esta adrenalina Que yo siento Saludos hasta Guadalajara Y esperemos Que ya pueda recuperar Mi página para la otra semana Y el Mosh Sigue arriba Sigue arriba Sigue arriba Muchísimas gracias A los que están Por primera vez Se me olvidó Patrocinar mi página Ajaja Viene de ahí ¿Cuál es tu página? A ver Tartrujillo Ya saben Aquí no pasa nada Aquí todos Somos una familia paranormal Muchísimas gracias Angie Guzmán Saludos Corina Sergio Saluda Sergio Miranda Ramos Saludos Oye Mosh ¿Tú no te llevas Con Dani? Si, si me llevo Con Dani De hecho yo hacía Transmisiones Con Dani Dante Este Solo ven Plasmado Si Solo ven Plasmado La película Donde va a ser Mosh Voy a regalar El paseo doble Aquí en Cinépolis San Juan del Río Paseo Central El sábado A las 2 de la tarde Ahí Marc Castillo ¿Cuál es tu página? También ahí Pon tu página Ahí Que no sé Qué página seas Aquí pueden promocionar Sus páginas No hay bronca No hay bronca El sol sale Para todos Mari González Saludos Este Ya espero Darme un rol Amita Mosquita Gracias Alma Ortega Amita Mosquita Mari González Armando Pérez Saludos desde Mexicali Cecilia Regalado También Berta Trujillo Broma Broma Claro que no Mija Ya sabe que Bienvenidas todas las páginas Cada quien hace su chamba Este Sassi El Otroyo Dije mal O así se dice Pero bueno Este Sebastián Desde Perú Lorena Saludos Buenas noches Juan Sierra Desde Brossville Este Marc Castillo No tengo Ay es que como también Este Mosquita ¿Qué te pasó? ¿Por qué haces? ¿Por qué haces eso? ¿Cuál? Beba España ¿Por qué hago qué? ¿Qué? Ve la transmisión Vean la repetición Saludos hasta Argentina Solo soy tu seguidora Muchísimas gracias Marc Castillo Este Chaparrito M Saludos Este Junior Gómez Saludos ¿Quién más? Ya me voy Muchísimas gracias Por acompañarme esta noche Saludos hasta Perú De Ana Díaz Mori Saludos hasta Perú Gabriel Burgos Mi hermano También carnal Muchísimas gracias Marta Cermeno Saludito Que bello Saludos Que ofrece Desde Matamoros Saludos Luis Felipe Hasta Matamoros Terry Goñe Saludos desde Lima Este Date un rol Para una investigación En Ecatepex Simón Carnal Nos ponemos de acuerdo Este ¿Quién más? Para la otra transmisión Quien te acompañe Quien quiere ir a una transmisión Este Desde Loreto Perú ¿Quién más? Isis García La mamá de adictos Al miedo De adicción al miedo Areceli Mata También Siga la página Evidencia Paranormal Del más allá De Converta a Trujillo Ojalá algún día Transmita con Elenita Ella me gusta mucho Le dije a Elenita Elenita Mándame un inbox Para que me digas Cuanto Cuanto me puedo gastar Para allá Para Saltillo De hecho Lo hablamos con Berta Trujillo Que ella dijera Este Acá Hiciéramos una transmisión Y quien quisiera apoyar Patrocinar ese viaje Para Para este Para ir a Saltillo Yo pongo la mitad Y ustedes pongan la micha Y si no voy Y empeño mi celular Y que transmito Con el celular De De Elena Sale Salúdame Acá en Los Ángeles Lupita Pérez Hasta Los Ángeles Mándenme inbox A la página Así es que Muchísimas gracias Mañana El sábado En punto de las 2 de la tarde Estaré en Cinépolis Paseo Central Regalando un pase Doble Para ver La película De It Eso Cuando haces una transmisión En la casa De Morelos De Catepec Pues pónganse en contacto A la página Dice Saluda a ¿A qué? Melina Tiene 5 años Y te está viendo Saludos a Melina Saludos Melina Hola Y yo diciendo Mis groserías Mosh Por Dios Una groserilla Por ahí Se me salió Este Sorry Se me fue Una carita mala No importa Aquí no pasa nada Aquí somos una familia Y la familia De repente Se echa sus chascarrillos Así es que Activen sus notificaciones Espero para la próxima semana Estar transmitiendo Ya en mi página oficial Así es que Muchas gracias Nos vemos el sábado En Cinépolis A Paseo Central El jueves Nos vemos Este Nos vemos En Hexa A las 9 Pásensele bonito El grito No tomen Si toman No manejen No hagan tanto desorden El 15 Activen sus notificaciones Y el martes Voy a hacer transmisión Pero en YouTube Canal de YouTube Adicción al miedo El martes Los que quieran ver Martes Transmisión en vivo La voy a hacer por YouTube Voy a regresar No les voy a decir A donde voy a ir Así es que El martes Nos vemos En Adicción al miedo Por YouTube Este martes Sigan apoyando Rodolfo Villa Así es que Ya saben La mejor adicción Es el miedo Bye